muy pocas personas conocen la diferencia entre un sistema de seguridad activo y un sistema de seguridad pasivo el sistema pasivo es puede ser el la bolsa de aire la bolsa de aire está esperando ahí para cuando ocurra el siniestro activarse y ayudarnos a que no nos lastimemos el sistema de seguridad activo puede ser el abs el sistema de frenos anti bloqueo puede ser el control de tracción el sistema de frenos abs es algo con el que generalmente no estamos familiarizados y es una de las cosas que le quiero comentar porque cuando el sistema entra en funcionamiento el auto hace cosas que no estamos acostumbrados además para que entre en funcionamiento una de las cosas que hay que hacer obviamente es es en una frenada de emergencia en una frenada de pánico y lo que hay que hacer es pararse en el pedal de freno literalmente apretarlo con fuerza y ahí vamos a sentir una vibración en el pedal de freno que puede ser que sea lo que nos asuste si no estamos preparados para recibir esa sensación de vibración en el pedal e incluso en algunos autos en todo el auto y generalmente a veces lo que hacen las personas es asustarse cuando el pedal empieza a vibrar y bueno ahí deja de funcionar el sistema de frenos a veces lo que hay que hacer es ya les digo les vuelvo a repetir ante una situación de emergencia pararse en el pedal de frenos agarrar el volante firme con las dos manos y si tenemos que hacer una maniobra para esquivar un animal una persona que se está atravesando en el camino justamente es lo que nos ayuda a poder mantener la dirigibilidad del auto el sistema de abs junto con el sistema de tracción son dos inventos geniales de la ingeniería mecánica si querés hacer una prueba para sentir la sensación es muy sencillo a 60 kilómetros por hora ya el sistema está activo puedes buscar una calle tranquila donde no haya mucho tránsito y bueno frenar brusco mantener el pedal al fondo por supuesto además está decir que antes de frenar bruscamente mira por el retrovisor a ver si no viene nadie atrás y ahí vas a poder experimentar el funcionamiento del sistema abs es bueno familiarizarse con estos sistemas porque bueno en fin una de las cosas que se está perdiendo es la pericia al volante y ya que tenemos esta posibilidad de contar con estos sistemas es bueno conocerlas le mando un saludo y nos vemos pronto